Música Música Buenas noches, buenos días ¿Cómo amalecieron? mucho, así, bien so, miren como está acá afuera ya se está derretiendo pero así amanecimos con nieve otra vez nieve otra vez esperemos que sea la última nieve la última nieve de este mes porque ya ya queda poquito para que sea el tiempo de calor espero que todos estén bien aquí ya amanecieron mis cachorros mis bebés y pues nada así que estamos contentas gracias por otro día más de vida que nos regaló a todas ustedes que están mirando este video bendiciones y pues nada así que hoy es domingo domingo y ya hoy es dominguito así que bienvenidas a otro vlog esta cosa como que ya me está fastidiando no me quiero agarrar porque estoy bien fea pero anyways chicas así que yo les grabo chicas estamos a punto de ir a Home Depot a comprar unas cosas que ocupamos y me estoy calentando mi té divina aquí es donde yo vacío todo un galón y lo pongo aquí aquí están todas las herbs y me lo voy a llevar en el camino para tomármelo y pues nada hoy me decidí en poner unas hoops ya tenía tiempo que no me ponía unas hoops unas arrecadas de estas y pues nada así que nos vamos a llevar a Ismael Bella y Delilah quieren ir con nosotros a Home Depot so yo creo que nos vamos a tener que llevar dos carros no estoy segura yo quiero que mi amiga me haga las uñas a ver si esta semana me las puede hacer porque tenemos un evento en la iglesia tenemos un evento en la iglesia el 13 de el sábado 13 de febrero para San Valentín para las parejas y a ver si me las puedo hacer para ese día y también tengo que comprarme un vestido o algo porque no sé ni que me voy a poner I love it so yes así que yo les grabo en la Home Depot me las voy a llevar conmigo ok venimos a los a ver los gabinetes a ver si tienen aquí como un pantry también en la Home Depot ya lo vimos pero vamos a ver aquí miren ya trajeron las plantitas me gustan estas chicas these are beautiful 40 dólares estas aquí se miren 40 no te mandan chicas miren que a mi me gusta venir hasta este lado a ver las cosas que tienen aquí Isabella ven aquí nosotras venía con algo así como esta así pero no lo entendemos y esa está barata miren 100 dólares está esa pero yo creo que la marca de nosotros es esta porque yo mire eso y esta es como que así como que no se mueve mucho así como que no me gusta no me gusta esto está muy muy duro tú dices que es como este de nosotros pero entonces donde está esto no sé porque si no me equivoco creo que la de nosotros es de esta marca mira esta barata ahorita 100 dólares bueno a comparado de las demás you know 219 ¿cuál? ¿esta? pero esta viene con este que es al lado que viene con el para el jabón y este no están caros y yo el countertop lo pedí con dos hoyos para uno de estos y para esto ¿quieres ver? ¿no? ¿quiere ver? vamos a ver quiere que lo cargue hold on baby look over to the camera ok tú también también try a color no i want my teeth alright come and let it go you want one of those? este mi foco mamá mamá questo mi foco o la Este es el de abajo, ese es el de abajo, pero vamos a ver. Ese dice base cabinet, base de abajo. Estamos viendo los gabinetes chicas, saben caros los gabinetes, miren. Por uno, solamente por uno. Base cabinet, sink, base cabinet. Estamos buscando un pantry, como un pantry, pero está muy, está muy, muy delgadito. Y no es un pantry, pantry, es como un cabinet. So, es así. Largo de los verdes. So, yeah. Estamos aquí en la Home Depot. Estamos mirando los pantries. No me van a poder escuchar, solo les voy a poder hablar. Isabella. Isabella. ¡Suscríbete al canal! 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 esto a quien le pasa que siempre anda batallando con los hijos so puse mi alarma a las seis de la mañana porque anoche bueno para que me acordara de levantar al plan ya estaba despierta y lo puse tempranito porque aprenden ayer tal vez se le ocurrió decirme que le lavara una ropa que quería usar a hoy soy yo como loca yo y él fuimos para abajo a estas horas está súper oscuro afuera está súper oscuro y afuera y salimos a poner la ropa a secar porque ya estamos pudimos lavarla y son las seis de la mañana y dije oh my god so si no me estoy haciendo un cafecito porque voy a despertar a bebé porque el bebé dijo que se iba a bañar temprano antes de irse a la escuela y pues sí así que como que yo y evelyn andamos con una loca idea de empezar un nuevo negocio familiar entre todos nosotros y ando como como loca feliz y contenta y luego los contamos de qué se trata ahorita por el momento no porque no quiero hablar de algo y que no se nos vaya a hacer pero hay con el tiempo van a ver ok y pues nada son las seis voy a despertar a vivir tarde el vas pasa como las 6 40 así que ya y el día de hoy tengo mi primera clienta después de tanto tiempo por lo de mi cocina y todo eso que voy a trabajar nuevamente así que estoy súper contenta de tener mi primera clienta nuevamente con las uñas para los que no saben yo empecé a hacer uñas y pues sí aquí está mi pequeña mesita donde tengo mis cosas ahí tengo mis cosas de de dieta que no tengo donde ponerlas y no las quiero poner patria pero las tengo y pues nada así que tengo que limpiar tengo que trabajar tengo que ir al gym y quizás tenemos visita más tarde así que vamos a ver cómo nos va así que que todas estén bien cuando estén viendo este blog que dios las bendiga y que empiece este blog chicas les cuento algo ustedes no saben lo que estoy a punto de hacer literalmente tengo que esta ni es ni la mitad de la ropa que tenemos entre todos nosotros que vivimos aquí siete hijos dos adultos nada que ver voy a revisar toda la ropa que tengo aquí que se va a donar con que nos vamos a quedar porque tenemos demasiada ropa miren todo esta ropa acabo de doblar esa que acabo de lavar pero toda esta la voy a revisar evidente me dio varias cosas que ya no quiere pero voy a pasar por todo esto todo pintado de la cara y nada me voy a poner a ver tele y a doblar ropa pero voy a revisar toda esta ropa por ejemplo ebrin ya no quería la ropa que tiene ya no quiere como estas blusitas así creo que nunca las usó tenía shorts así como estas que tampoco tiene muchas cosas tiene traje de baños tiene traje de baños y ya no quiere tiene muchas muchas ropa que ya no quiere este body suit también es un body suit tampoco o sea tengo que revisar todo lo que está aquí y eso es lo que voy a revisar y donar todo lo que ya no queremos ni que usamos ni que lo voy a guardar ni que estoy diciendo que al igual y me acerco para que se enfoque esta cosa al igual y después lo usa o algo así no nada que ver me entrego masquera abajo del ojo y ya se despertaron esta chaveta esta chaveta esta isabel allá esta ismael y uu y aquí y aquí chicas todavía sigo con mi tiradero y ya son las 10 y medio de la mañana y miren todo el tiradero que todavía tengo aquí no me van a creer cuántas ropas saqué ya demasiada les voy a enseñar todo lo que es donación disculpen el tiradero pero les voy a enseñar todo lo que es donación todo esta una dos tres cuatro y lo que me falta para donación tengo muchas cobijas tengo cobijas allá cobijas allá cortinas una cosa de yoga mucha ropa y muchas sábanas tengo mucha ropa y sábanas chicas porque les cuento que antes cuando los niños tenían una cama más chiquita mi marido les compró sábanas y yo también las compré entonces teníamos bastantes todo eso está de donación todo esto que tengo aquí también es de donación todo lo que tengo aquí esta como por ejemplo esta que compré en Shein ya no la voy a volver a usar porque dicen cosas you know so tengo shorts que también ya ya de plano ya llevo años con estos y ya no los quiero entonces también se van o sea tengo tengo muchas de estas que ya no uso que son como batas tengo mucha ropa de estas de Victoria's Secret como estas pero no las puedo usar por los niños me entienden o sea una que otra vez si las he usado así cuando me salgo de bañar y traigo todavía mi la cosita de abajo en realidad yo siento que no como que ya mis hijos están grandes you know igual si son chiquitos no pasa nada pero siempre cuando yo tenga mi mi cosita de estas porque esta si me la dejé esta si me quedé con esta como esta you know pero digo no y luego dijeran ponte no cuando te duermes con tu marido duermo con mis hijos ahí Ismael, Isabel y Delilah esto no puedo yo definitivamente los voy a donar y pues nada tengo mucho que hacer aquí póndamela aquí yo tengo ropa que yo voy a vender que es mi ropa tengo mucha ropa nueva tengo bastantes vestidos como estos que son así tengo faldas tengo muchas faldas tengo pantalones rotos de estos son de Fashion Nova o sea tengo mucha ropa que estoy queriendo vender que es mía mía como por ejemplo este que no conseguí que también creo que lo harán Fashion Nova es como una faldita super cute tiene una etiqueta y venía con esta nunca nunca lo sé es como un little crop top y así con su cosita déjenme esto es justo porque me hace nada toda la lojata tengo mucha ropa así como estos que son como body suits o sea bastante ropa muy bonita que nunca nunca pudo usar incluso tengo bastantes vestidos aquí miren este este vestido está hermoso también este está hermoso y nunca lo sé también es necesario incluso aquí tengo varios vestidos que eran como para el baile hold on Bella hold on que son también de Fashion Nova hold on Bella hold on miren de Fashion Nova con etiqueta y todo nunca nunca me puse que eran como para el baile y como nunca me invitaban al baile ah miren chorita miren Fashion Nova y este era un vestido super cute y sexy así luego tenía aquí su tiene toda esta parte que se miraba aquí toda esta parte se miraba aquí la piel a los lados super super cute uno de mis favoritos que nunca usé miren tengo body suits también así unos sexy body suits uno que era mi favorito que nunca usé y creo que todo el tengo bueno tengo varios pero miren este también es de Fashion Nova una etiqueta todavía tengo la etiqueta nunca lo usé también es así y tiene como hoyitos así igual les digo yo estoy vendiendo toda esta ropa porque es buena bonita y barata o sea ustedes saben que yo tengo una disona en las compras ustedes saben que yo soy adicto en las compras tengo de estas así que son así todo eso la panzota la panzota de fuera y todo eso chicas así que esa ropa yo no la voy a donar esa ropa si la voy a vender de todo eso así que es mucha ropa mía mucha mucha ropa mía como esta miren estas así así pero anyways si tengo toda esa ropa muchos pantalones de American Eagle y todo eso y pues eso es eso esta camisa que tengo aquí yo se la compré a mi marido a veces me cayeron esta camisa oh it's okay yo se la compré a mi marido hace unos cuantos años miren que bonito está este este top así creo que lo traigo al revés así es así así y esta cosita está acá bien bonita bien sexy es blusa no es ropa interior y yo le compré esta de Versace a mi marido habitación y nunca le gustó a él miren y tiene así como rhinestones y eso y yo entiendo porque se ve como un poquito más como para mujer y es como stretchy y nunca 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 se la puso voy a ver como se me ve a mi si no se me ve muy exagerada yo me la voy a poner y también esta le compré esta de Armani pero no le gusta esto de B no le gusta y nunca se la puso nunca nunca se la puso como vean chicas me voy a poner a acabar de recoger aquí porque acuérdense que yo tengo a mi cliente a las 12 y tengo muchas cosas que hacer pero estoy tan contenta porque saqué mucha ropa para donar o sea saqué algo de lo que ya tenía que sacar y yo sé que le voy a dar otra pasada a todo y sacar todo lo que definitivamente se tiene que ir como cosas de casa que yo ya no voy a querer por ejemplo no sé algunas plantitas que tengo por ahí cositas así que ya no quiero estas también estas bases de aquí no estoy segura si las quiero estas de aquí I don't know a ver que hago pero déjenme apuro porque el tiempo es oro bueno chicas ya llegó mi cliente hasta allá afuera y pues nada miren ya limpio un poquito lo que se puede ya estoy lista y pues nada me voy a poner a trabajar y yo les grabo más a ratito hoy se tiene que subir este vlog así que déjenme voy a apurar chicas por fin acabé de trabajar gracias a mi padre gracias gracias me gané mi dinerito de las uñas gracias pero les quería enseñar algo mi hermana nos mandó nos mandó mi hermana le mandó unos regalos a los niños voy a poner así mi hermana le regaló unos regalos a los niños a Evelyn a Ishmael y a Bella a Ishmael le regaló no les pude enseñar cuando llegó porque tenía mis clientes aquí y Evelyn lo abrió pero no sé qué hace Woody pero hace le mandó un Woody para su cumpleaños a Ishmael y a Chabelita le mandó esta muñequita que ya la desgreñó miren qué cute le mandó eso a Chabelita a Evelyn le mandó ropa es el trato de hacerlo más close para que no se desenfoque a Evelyn le mandó esta lucita super cute ella sabe que Evelyn le encanta le encanta las crop tops pero creo que dijo Evelyn que le quedó grande la blusa es una small y es como de enfrente es como que si fuera piel y luego le mandó unos jeans que me imagino que Evelyn ya se los probó porque ustedes ya saben cómo es Evelyn que Evelyn todo se prueba le mandó esos jeans super cute miren qué bonitos están esos jeans se parecen como los de American People super super cute oh this is for the baby girl así wow qué bonita Muchas gracias, sister Por los regalos para los niños Y pues nada, ya acabé Me estoy muriendo de hambre Y tengo que acabar de subirles este video Ahorita voy a editar El video se sube a hoy Evelyn, ¿qué día es a hoy? El 8 Día lunes, día 8 De febrero Así que Les voy a subir Les voy a subir el vlog ahorita Así que gracias por estar conmigo Y nos vemos, chicas Si los vlogs son cortos Ok, mi amor Si los vlogs Ok, espérame, mi amor Se le cayó su diadema Ok Si los vlogs son cortos Es porque yo les he estado grabando Al corriente, ¿me entiendes? Grabe ayer y a hoy Entonces por eso es que son un poco cortos Los vlogs Pero Los vlogs que serían un poquito más largos Son los que empezarían El viernes Para el lunes ¿Me entienden? Así que gracias por estar conmigo Y nos vemos en el próximo vlog Nenqu PD Si nos vemos en el próximo vlog No!